Con calma. Una abeja poliniza una flor. Se podría decir que el trabajo más importante de una abeja es polinizar una flor. Sin polinización las plantas no pueden reproducirse y los frutos no pueden crecer. Cuando una abeja recolecta el néctar de una planta en flor, algo de polen del estambre, la parte masculina de la flor, se queda pegado a los pelos de su cuerpo. Cuando la abeja visita la siguiente flor, este polen se queda pegado al estigma, la parte femenina de la flor. En este momento se produce la polinización. Bien, obsérvalo en un jardín, un soleado día de primavera. La abeja utiliza las antenas para encontrar las flores más dulces del jardín. Cada tipo de abeja se siente atraída por una clase de flor diferente. La abeja mira el néctar superficial de la flor, introduce la lengua y liva todo lo que puede. Mientras liva, rosa los estambres de la flor y el polen se le queda pegado en las patas. Vuela hasta otra flor. Al posarse y livar el néctar, el polen se le desprende de las patas y cae en el estigma de la flor. La flor ya está polinizada. Lista para explorar el resto del jardín, la abeja levanta la vista para buscar su próxima comida. Y despega en busca de otra flor. Y despega en busca de otra flor.